Y vamos a hablar con alguien que sabe mucho de historia para que nos va a contar qué necesitamos para que sea declarada y cuáles son las posibilidades. Pero bueno, apuntamos a eso, a lo grande, los mendocinos. Perdón, y también hay una discusión muy fuerte que es reina sí, reina no. Claro. Según Gabriela Testa, justamente ayer estuvo aquí en los estudios de Canal 7, estuvo en Ola Mendoza, dijo que era muy simplista cerrar una discusión simplemente a si reina sí, reina no, cuando la discusión puede llegar a ser mucho más interesante y profunda. Y si la reina también está dentro de este patrimonio cultural inmaterial de la humanidad como se pretende, no solamente la fiesta como tal, sino la reina incluida con todo esto. Como institución, lo que dice Gabriela, la reina es una institución y por lo tanto pasa a ser una cuestión de Estado. Bueno, nos vamos a presentar a ellas. Así que ahí tienen la consigna, nos pueden escribir, nos pueden contar qué piensan de todo esto de lo que hablamos. Y a partir de eso, nuestras invitadas de hoy. Julieta Gargiulo, que es vicepresidenta académica argentina, Bit y Vino, ¿lo digo bien? Sí, perfecto. Julieta, ¿cómo le va? Un gusto. Muy bien, muy bien. Y María Paula García, reina de mandato cumplido, reina nacional de la bendimia, mil... No, dos mil... Dos mil siete. Dos mil siete. Yo ya tengo tantas, viste, que ya no sé si es mil novecientes o dos mil, dos mil siete. Pasa, pasa. Bienvenida. Gracias. Julieta, bueno, empezar hablando un poco de la bendimia y de la importancia cultural que tiene para los mendocinos, ¿no? Bueno, para nosotros es muy importante porque tenemos el privilegio y la suerte que tenemos la fiesta más importante del mundo del vino. Y la segunda fiesta más importante de la cosecha en el mundo. Porque la primera es precisamente la fiesta de acción de gracia de los Estados Unidos. Y la segunda es de esta. Y realmente es un tema que nos apasiona a todos los mendocinos. Hay que pensar que es un tema nacional porque es una fiesta nacional. Y que personalmente yo lo he seguido con mucho cariño y mucho interés desde hace exactamente 20 años. Porque la primera ley que apareció que fue la ley 6.915 de Teresita Peltier fue por una sugerencia mía que lo trabajamos mucho para que se hiciera el tema del foro del patrimonio para declarar la fiesta de la bendimia. A través de los años se ha seguido trabajando y demás y cuando se creó nuestra academia, hace ya 14 años, lo tomamos como un tema clave para desarrollar. Así que lo hemos llevado a diferentes foros, hemos hecho una cantidad de acciones, hemos tenido el desayunamiento también muy importante de la doctora Lacarrie. Y ahora miramos con muchísima alegría que haya reflotado todo este tema la senadora Testa, porque es un tema de gran importancia. Primero porque no hay que perder el patrimonio y no hay que perder la historia y no hay que perder las raíces. Absolutamente. Y a veces esto se mira y a alguien le va a molestar lo que digo desde una mirada muy frívola. Entonces se dice a lo mejor que está desactualizado. Bueno, no, la historia es eso. Yo he tenido la oportunidad de estar en algunos festivales y algunas bendimias de Europa. Y la gente, por ejemplo, en Coneliano hace dos años que estuve en Italia y todo eso, y bueno, la gente se viste con la ropa del 1200, entonces van manteniendo precisamente sus raíces y su historia y es lo que tenemos que hacer nosotros. No todo lo nuevo que aparece es lo que hay que tener, sino que hay que ir precisamente a las raíces. Y en esas raíces hay que pensar que la fiesta de la bendimia, no confundirla con el espectáculo de la fiesta final. La fiesta de la bendimia es todo un proceso, es un proceso de más de dos meses, tres meses. Vilma Rupulo, si yo le copio la frase, Vilma dice que es una fiesta piramidal. La gran base son los barrios y los clubes, los distritos. Claro, por eso también en algún momento, en algún reportaje que me hicieron, me dijeron como que había empezado como una acción elitista. Nunca fue elitista la fiesta de la bendimia. La fiesta de la bendimia es la fiesta más popular que puede existir. 250 mil personas en un carrusel, más popular que eso, ¿no? Claro, claro. ¿Y vos qué pensás de todo esto? Pero claro, lo importante es ver que lo que se va a buscar y lo que se va a presentar es todo el proceso, no el día... No solo la fiesta final. No solo la fiesta final. Así que también esto viene al caso para decir, hay que salvar el tema del reinado, porque es parte de ese proceso, hay que salvar el tema de la Virgen de la Carrodilla, hay que salvar el golpe... De reja, claro. De reja, claro. Entonces, todo eso hace un todo, hay que salvar, bueno, el carrusel. Entonces... Bueno, y Paula, en realidad, toca otra campana acá, distinta y tiene más que ver con las reinas. Sí. Y con esta reunión, también, hay que decirlo, la reunión que tuvieron ayer con el gobernador de la provincia. Bueno, voy a aprovechar para complementar lo que ella decía. Obviamente, coincido plenamente con lo que ella comparte. La fiesta nacional de la bendimia es algo... Es la sumatoria de un montón de cosas, de un montón de manifestaciones. El acto central es una pata. Pero después están todas las otras manifestaciones y expresiones que hacen a la fiesta nacional de la bendimia, este proceso del que ustedes hablaban, dentro del cual otra de esas patas, aristas o partes complementarias son las reinas o los reinados. Y adhiriendo a lo que ella decía, un poco para cerrar esa idea, y lo que vos comentabas, es la única fiesta federal que existe en la Argentina, y no sé si en el mundo, que nace en el barrio, nace en el distrito, nace en el club, para salir a mostrarse en el departamento y después salir todos los departamentos a nutrir lo que es el acto central con la fiesta nacional de la bendimia como cierre, broche de oro del acto central. Exactamente. Sin desmerecer o minimizar todas las otras expresiones que se dan en cada uno de los departamentos. Nosotros venimos, de manera particular, haciendo todo un trabajo desde febrero, y justamente lo que ustedes recién preguntaban tiene que ver con una resolución que se dio desde provincia en el día de ayer, que estuvimos en el despacho del gobernador. Resolución muy esperada, ¿no? Muy, muy esperada. Porque se estaba esperando una respuesta del gobierno. Y muy justa. Muy esperada, desde febrero que venimos hablando de esto en los medios, que se sabe públicamente toda la situación que ha pasado en Guaymallén, para quienes no lo saben, en Guaymallén se aprobó una ordenanza que prohíbe y elimina la elección de la reina de la bendimia del departamento, reina, representante, embajadora, princesa, cualquier tipo de concurso de belleza al que se haga alusión. De esta manera el municipio se aparta de esta función. Hace la fiesta pero sin la elección de la reina. Exactamente. Va a ser una fiesta de la bendimia pero sin la elección de la reina. A raíz de todo esto y tras varios intentos de conversar, tras varias reuniones con distintas personas, con funcionarios, el intendente de Guaymallén en su momento con Gabriela Testa, quien le mando un gran abrazo y con quien comparto profundamente lo que está realizando. También hablamos con Mariana Jury. Y bueno, ayer nos encontramos en el despacho del gobernador con una triste noticia donde desde provincia no van a recibir a nuestra reina departamental de Guaymallén O sea que no hay Guaymallén en el teatro griego. ¿Y cuál es el fundamento que dan y qué piensan ustedes? Y en realidad fundamentos hay varios, entre esos que es un tema para resolver desde el municipio, que desde provincia no pueden pasar por encima de una ordenanza. Nosotras refutamos ese argumento porque hay tres leyes, ella no me va a dejar mentir, que también conoce sobre patrimonio. Nosotros hemos estado muy bien asesorados por Pedro Salazar, quien también es un gran hacedor de cultura de Mendoza, muy conocedor del tema de patrimonio. Y de vendimia. Y de vendimia, por supuesto. Pero bueno, aún así dicen que la ordenanza es la que pesa, que está en vigencia, está tanto la ordenanza no se derogue, no se puede continuar. Y no pueden legitimar a la reina porque nosotras como comisión no somos una institución válida para poder acompañar esa representación. Y que esto también de alguna manera generaría precedente para que esto se repita en otros años y que otras instituciones se involucren. Y que además hay todo un tema de usos y costumbres. Que por usos y costumbres, esto se viene realizando así desde 1936, donde los municipios de alguna manera auspician a las reinas, lo cual nosotros también refutamos porque en el reglamento de provincia, para quienes tengan la oportunidad de leerlo, el que todavía no se modifica, no dice en ninguna parte que la reina es municipal. Es una reina departamental. Eso te iba a decir. Que el municipio, por usos y costumbres... Por nosotros las habilitaría a presentar. La reina usted u otra reina, si apareciera. Claro, nosotros nos hicimos cargo validados, porque dice, ¿quién lo legítima? El pueblo. Porque todas las uniones vecinales que supieron de lo que estábamos haciendo este proyecto, que insisto, venimos desde febrero con esto, adhirieron a lo que estábamos haciendo, acompañan, han abierto sus puertas, los comerciantes, los productores, el sector vitivinícola, los vecinos, las familias, las 21 chicas. Mira, inclusive, la senadora Gabriela Testa dice que si en el acto, porque le pregunté puntualmente sobre esta situación, que si un escribano validaba la elección de la reina, esa reina podía participar. Iba a ser validada. Ahora hay una elección del Ejecutivo Provincial que dice, no, no participa, pero sí está validada, por esto ha aprobado en la legislatura. El reglamento tiene un vacío. No es culpa de nosotros. Nosotros lo que hicimos fue leer el reglamento para cumplir con los requisitos de las chicas a la hora de convocarlas. Seguimos leyendo el reglamento, no encontramos justificación alguna, pero bueno, la palabra máxima la tiene el señor gobernador y si ellos consideran que no es pertinente y que no corresponde, nosotras estamos dispuestas. De hecho, las chicas me están escuchando en este momento, están todas conectadas. Vamos a iniciar acciones legales contra el municipio, si es lo que dice el gobernador, y también contra provincia. Tenemos mensajitos de la gente. Vamos a ver qué opina la gente sobre esto. 2, 6, 1, 3, 44, 44, 44. Te estamos preguntando si crees que debe ser declarada Patrimonio de la Humanidad. Allá vamos. Buenas tardes. No me parece que sea tan relevante para ser declarada Patrimonio de la Humanidad. Sí, obvio, la fiesta de la Vendimia no se toca. Hola, buenas tardes. La Vendimia en Guaymallén tiene que estar siempre, porque es parte de nuestra cultura, porque es parte de nuestro patrimonio. Sí, a la reina en Guaymallén. La reina es un homenaje a la mujer de toda la comunidad. Nos gustaría que sea declarada de interés nacional la Vendimia. Gracias. Estoy de acuerdo con que se declare Patrimonio de la Humanidad a la fiesta de la Vendimia. No estoy de acuerdo con que se saque a la reina. Bueno, algunos de los mensajes que llegan a esta hora de la siesta. 85 años de Vendimia. Exactamente. Y esto que hablábamos, ¿no? De la importancia. La gente cree que solamente la Vendimia, la gente que menos mira el lado cultural, cree que es una fiesta que entorpece y corta las calles dos días al año. No. Sí, hay gente que lo piensa, ¿eh? Y se enoja. Y dice en otras partes del mundo esto no pasaría. Pasaría igual. Exactamente igual y peor a veces. Pasa exactamente igual. Claro. Bueno, usted nombró la primera fiesta... En realidad son más de 85. Que es la fiesta de Acción de Gracias. 86. No, empieza en el 36. Pero ya hubo una fiesta de la Vendimia sin... Ah, claro. ...de Caduce en 1913. Así que venimos desde muy antiguo. Por otro lado, yo considero como Mendocina y que lógicamente siento mis raíces muy unidos a esto y adoro a la fiesta de la Vendimia. Siempre digo que nosotros somos una república salvo en una semana. Porque durante una semana somos un reinado. Entonces estamos todos pendientes. A ver, va a salir mi reina, no va a salir mi reina. Voy a leer esta noche. Realmente vivimos la fiesta de la Vendimia con una intensidad que no sé si se da en otras partes del mundo. Es muy nuestra y la sentimos desde la última célula hasta el... Sí, perdón, perdón. Quien ningune de la fiesta, la fiesta ha generado en la provincia de Mendoza un ingreso de divisas muy importante. Eso es ya. Genera una cantidad de fuentes de trabajo que es enorme, enorme. Y también trae un turismo corporativo muy importante. Muy importante. Desde embajadores a empresarios. Pero... Digo, hay un altísimo nivel de turismo en esas fechas y le deja a la provincia divisas enormes. Y por eso sí... Ningune de la fiesta es... Claro, y por eso es muy interesante... Ser una ignorancia absoluta, ¿no? Que ese primer carfusel de 1913 se piensa precisamente para que Mendoza salga al mundo. Entonces se invita, por ejemplo, a 800 personas que vinieron en trenes llenos de pámpanos a pasar tres días acá, prensa, embajadores. Todo eso se hizo porque no existía nada de eso. Y entonces en una feria de comercio que había de industria y comercio, bueno, se hizo esto con 23 carruajes que pasaron y bueno, y se desató esa presencia de Mendoza fuera de sus fronteras. Que eso ayudaba no solo a conocer Mendoza, ayudaba al producto, ayudaba a la industria, ayudaba a la venta del vino, ayudaba a que no pensáramos que todo lo que venía de afuera era mucho mejor que lo nuestro. Así que bueno. Paula, el intendente de Guaymallel sembró una discusión que me parece que también nos merecíamos. Por supuesto. ¿No? Sí, sí, por supuesto. Digo, por buscar ese lado positivo de esto, me parece que sembró una discusión que hacía falta. Sí. Que es la función de la mujer, el lugar de la mujer. Justamente te iba a aportar eso. Y creo que en esto coincido mucho con Gabriela Testa. Creo que ya la discusión no pasa por el reina sí, reina no. Sino hay un análisis mucho más profundo. El cómo. Que hay que hacerlo, que es necesario. Yo siempre digo, las opiniones diferentes, desde las opiniones diferentes se construye. Entonces, es importante el trabajo, es importante el diálogo, es importante la apertura. Creo que el tema del reinado o la institucionalidad del reinado, como quiere, de lo que habla Gabriela Testa y lo quiere proponer, me parece fantástico, porque es una de las expresiones que componen a la fiesta de la vendimia y todo este proceso, pero también porque hay un trasfondo mucho más importante. Es el lugar que ocupa una mujer, desde antes, inclusive ahora que lo comenta ella, desde 1936, pero supongamos que le demos desde 1936 como entidad y validez. Entonces, la reina de la vendimia en Mendoza empezó a tener voz y actitud y presencia mucho antes de que la mujer pudiera votar. Entonces digo, es esto de hablar de derechos, de posibilidades, de espacios, de roles, de funciones. Hay mucho para debatir. Creo que no hay nada cerrado. Creo que hay que hacer un replanteo muy profundo y en esto coincidimos un montón de mujeres, un montón de chicas que hemos sido reinas, que hemos atravesado la experiencia, que una lo opina desde la experiencia, como recuerdo, como vivencia, pero también muchas en la postura desde lo profesional, las distintas miradas, los distintos aportes que se pueden hacer. Insisto, creo que el planteo hoy no es reina sí o reina no, sino cuál es el lugar que ocupa la mujer, esta mujer a la que se le llama reina, dentro de esta tremenda fiesta que nos identifica. Creo que eliminar y prohibir no es la palabra adecuada, no es la forma, sino es justamente complementar. El patrimonio es justamente lo que nos invita y es lo que propone la UNESCO, es conservar, proteger, preservar, validar y sobre todo proteger, me quedo con esa palabra. Entonces, bien lo dijo ella, esto tiene que ver con patrimonio. Los reinados son parte de la vendimia y tienen que ser parte de este patrimonio y reconocido por esto, por los años que tenemos, porque esto se transmite de boca en boca, porque es una tradición. Hay muchas tradiciones que he escuchado ciertas notas donde dicen que han ido desapareciendo. Las tradiciones tienen que existir porque es lo que nos hace mirar para atrás y saber de dónde venimos y hacia dónde vamos. Nosotros en Mendoza me parece que todavía, y esta es una gran crítica que hago, me parece que todavía no reconocemos el valor de la fiesta con todo esto que decimos, porque no es solo lo que viene de afuera, sino también todo el circuito productivo y económico que se genera y que se motiva internamente y localmente. Por eso vuelvo al barrio, al distrito, al club, al departamento. Esto atraviesa toda la provincia. No hay fiesta en Argentina, no hay una fiesta popular en la Argentina más federal que la fiesta nacional de la vendimia. Conocí muchas cuando era reina y conocí muchas después. Una de las grandes fiestas de Argentina es la fiesta nacional de los estudiantes que se hace en Jujuy, de manera particular Amo el Norte. Finalmente fuimos a la fiesta cuando yo era reina y no se compara. No tiene la cantidad de años, no tiene la cantidad de historia, no tiene la cantidad de ejes transversales. No alcanza a tomar a todo Jujuy porque en realidad es para todo el país. Volvemos a lo mismo. Me parece que no estamos dimensionando lo que es la vendimia para Mendoza desde lo interno hacia lo externo y ni hablar de lo internacional. Vamos por más mensajes, 2613-444444. Estamos preguntando si debe ser declarada Patrimonio de la Humanidad y la gente se comunica inmediatamente. A ver qué nos dice, buenas tardes. Considero que sí, debe ser considerada Patrimonio de Mendoza la fiesta nacional de la vendimia porque ya no nos queda nada cultural autóctono. Muy lindo programa, Gladys de Godoy Cruz. Hola, amo a vendimia y debemos defenderla y aprender de países de Latinoamérica que defienden y respetan sus costumbres. Podemos sumar muchas cosas del mundo, pero vendimia habla de nosotros y nos muestra al mundo. Sí, se debe continuar eligiendo reina y también debe ser declarado Patrimonio de la Humanidad. La fiesta nacional de la vendimia es cultura, tradición, raíces, historia, sello patrimonial de Mendoza. Nos muestra en el mundo y el mundo viene a vernos y saber de nosotros. Por eso y mucho más, se debe declarar Patrimonio de la Humanidad. La reina es parte de la vendimia, embajadora en nuestra tierra, trabajo, vino y representante de nuestra bebida nacional. Todo rico. Este o esta televidente podría escribir un guión de vendimia. La fiesta es un ícono para Mendoza y Argentina, es parte del pueblo, además un respaldo a la actividad económica de la provincia. Vamos con la fiesta de la vendimia. No es más que un concurso de belleza, dice este. Quisiera saber cuántas de las reinas han cosechado una sola uva. ¿Cuántos mendocinos han cosechado uvas? No, y también ahí hay una cosa que me gustaría aportar si se puede. ¿Cuántos saben lo que significa salir a cosechar? Claro. Que es una labor durísima. 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 Esta pregunta, Paula, dice, ¿por qué demandarían a la provincia? ¿Cuál sería el daño? Y esto seguramente tiene que ver con lo que vos dijiste que demandarían a la provincia. En realidad se puede hacer una denuncia, en principio vamos a empezar por el departamento, se puede hacer una denuncia por discriminación, porque las chicas dejan de tener el derecho, quedan en desigualdad de condiciones con el resto de las chicas de los otros departamentos. Para quienes no saben participar de la vendimia, como reinas, las chicas que quieran participar, hay un reglamento que establece que tienen que tener más de 18 años, acreditar que son mujeres, y dos años mínimo de residencia en el departamento en el que quieren participar. Por lo tanto, todas las chicas de Guaymallén, las mujeres de Guaymallén que quisieran representar al departamento y participar, hoy se verían con esta ordenanza imposibilitadas de hacerlo, porque el reglamento así lo establece. Por lo tanto, una de las primeras cosas sobre las que nos hacemos, sobre la que hacemos énfasis o nos paramos, tiene que ver con la real discriminación por esta justamente desigualdad de oportunidades con el resto de los departamentos. Y por el otro lado, porque hay tres leyes, dos leyes nacionales, una ley provincial y dos leyes nacionales, que respaldan y resguardan a la fiesta nacional de la vendimia, con todas sus expresiones, dentro de esas los reinados, y por lo tanto la ordenanza está de alguna manera siendo inconstitucional. Así que la provincia iría un poco de la mano con este no respaldo o este no reconocimiento, justamente por este nuevo, nuevamente lo digo, este vacío que hay en el reglamento donde no se establece que la reina es municipal. Al margen de que hablan de usos y costumbres, yo la verdad que el lenguaje jurídico no lo manejo del todo, pero bueno, nos estamos asesorando. Pero si es por usos y costumbres no podemos sacar nada. Claro. Ni poner nada, digo. Exactamente. Claro. Exactamente. Y me atrevo más, si es por usos y costumbres, la municipalidad de Guaymallén no podría presentarse en Vía Blanca y Carrusel, como tienen previsto, porque la Vía Blanca del Carrusel es de las reinas y tiene que ver directamente con la temática de la vendida. Es Vía Blanca de las reinas. Es Vía Blanca y Carrusel de reinas. ¿Se llama así? Vía Blanca y las reinas. Vía Blanca y las reinas sí sabía, Carrusel vendimial. O sea, van a presentar el carro y quién va a ir arriba del carro. Por lo pronto, según las notas que han dado, van a elegir representantes relacionados con la cosecha, distintos representantes de distintos ámbitos sociales y supuestamente esa es la gente que va a estar arriba del carro. Sí, desconozco si es relacionado con la cosecha, porque en teoría lo que van a hacer es elegir representantes por cada uno de los distritos, personas valiosas, como dice Marcelino, que tengan que ver con el aporte que hacen al departamento, desde lo económico, lo cultural, pueden ser empresarios, comerciantes, así que es como un bagaje interesante, hombres o mujeres, lo cual me parece fantástico y lo celebro, creo que hay que hacer un reconocimiento a la gente que aporta. También hay que ver cómo se discrimina esto de quién aporta y quién no, y quién es más valioso y quién no. Lo mismo digo para quién es más bella y quién no. No sé si me explico un poco la analogía. Bueno, es que claro, el tema de la evaluación de la belleza y el tema de la evaluación de la inteligencia también, ¿no? Claro, claro. O sea, más valioso que el otro. Claro, quién es más. Está tirando varias piedras. ¿Quién determina eso? Bueno, pero por ejemplo, creo que eso me parece justo el planteamiento. Lo que pasa es que habría que hacer una fiesta diferente y no usar la fiesta de la vendima para eso. Qué lío todo. Ay, chico, no terminaba. Así que las tenemos que dejar porque después este tema da para debatir un montón. No, pero yo lo que quisiera, muy cortito, decir que en qué parte del mundo puede haber un espectáculo donde hay 2.000 personas sobre 18 escenarios. Entonces, es algo tan maravilloso lo que hacemos en Mendoza para el mundo que no podemos ir seccionándolo y quitándole partes. Así que nada más que eso. Gracias, Julieta. Muchísimas gracias por venir. Muy amable. Muchísimas gracias. ¿Capital? Capital. Vamos a ver qué nos trae la munición. Ah, claro. No, perdón. Vamos a ver. Vamos a ver qué no. Vamos a ver eso.